Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tengo el gusto de que me acompañe por segunda vez en este programa Ana Raquel Salazar Zaragoza. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal doctor? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias. Y saludamos con esto a nuestros amigos que nos pueden estar viendo por Facebook o por la plataforma de Spotify o por videotelevisión o bien por radio o por los medios que no nos imaginemos. Pues muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias. Y quisimos invitar hoy a Ana Raquel porque has trabajado, bueno, eres psicóloga. Sí, psicóloga clínica. Y además has sido funcionaria pública, particularmente dirigiste el DIF municipal. El DIF municipal, así es. Es decir, fíjate que yo estoy con una crítica, digamos, hacia nuestra sociedad misma, desde la sociedad, porque tenemos mucho el síndrome de deberíamos, el gobierno debería, habría, y luego nos falta el hacer, digamos, el paso de hacerlo, pero no esperar a que lo haga el gobierno, sino también desde la sociedad misma. Y estamos intentando desde programas como este, intentar encontrar esas salidas para no esperar a que el gobierno lo haga, porque a veces no puede o no tiene recursos, aunque tenga la voluntad. Claro. Y entonces, vamos, estamos buscando canales de qué podemos hacer. Y además, me acabas de decir que estás en una participación social directa, ya después de que fuiste directora de DIF municipal. Así es. Y bueno, eso me gusta mucho porque entonces tienes ahí la trayectoria completa, digamos, una carrera, ha sido funcionaria pública, y sigues en esto de la participación social. Así es. Y entonces, hay que buscar esos canales precisamente de participación social. Y en esto, queremos platicar contigo sobre la bienestar infantil, ya tú nos aclaras los conceptos, por eso te invitamos, o bienestar en la infancia, pero para tener sociedades... Sanas. Sanas, diría yo. Y hay que trabajar desde la infancia, por dos cosas, porque estamos preparando el futuro de nuestra sociedad, y muy importante, porque estamos atendiendo, o queremos atender a nuestra infancia, que dice, de acuerdo con lo que he leído, es una población propiamente vulnerable, está vulnerable, digamos, todo el tiempo, ya sea por los valores afectivos, o ya sea por los efectos, bienes, materiales, que puede tener al alcance para su desarrollo. Y si no se le desarrollan estas primeras infancias, ahorita también nos dices esto de hasta qué edad de esta infancia o no, pero estas primeras infancias, si no se atiende, que son además partes muy importantes en la formación de una persona, entonces puede crecer con esas carencias afectivas, de empatía, y cuando llegamos a la edad adulta y con esas carencias podemos detonar, o haber detonado ya un problema difícil de revertir, digamos, y entonces por eso queremos platicar contigo. Y bueno, si quieres empezamos por ahí, ¿qué podemos entender por infancia? Porque estaba leyendo que infancia es aquella de cero a seis años, pero tú me decías que es la primera infancia y hay otras infancias. Sí, en el desarrollo, digamos, del ser humano se va dividiendo por etapas, y yo lo entiendo que la ciencia, en particular la ciencia de la psicología, pues ha utilizado estas divisiones de etapas de desarrollo, justamente para poder entender como estadios, momentos que vamos pasando. Entonces hablamos de una primera infancia que va del nacimiento, alrededor de los cinco o seis años. Esto, te digo, está para fines de estudio, pero no quiere decir que en la totalidad de la población siempre se va a manifestar de la misma manera. De hecho, hay niños que son, que tienen un desarrollo más temprano, en cuestión de su psicología, de sus emociones, e incluso de su inteligencia práctica. Entonces, este, de los cero a los seis años, ¿no? De los seis años, alrededor de los ocho o diez años, hablamos de una segunda etapa en la infancia, ¿no? Y ya de los diez años, este, a que se considera más o menos de los diez a los doce, trece años, una preadolescencia, como le llamamos. Y de la preadolescencia, de esa edad de doce a diecisiete años, estamos hablando de adolescentes. De hecho, este, hay una ley en México, que es la ley de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, incluyen toda, de los cero a los diecisiete años. Cuando tú ves las estadísticas, este, de COESPO, por ejemplo, del INEGI, hacen esta división, pero también hasta los diecisiete años, ¿sí? Entonces, este, ya a partir de los dieciocho años, pues ya se está considerando un ciudadano adulto, ¿no? Joven, pues, un joven adulto, pero para fines del estudio psicológico y, bueno, también de la ley, estamos hablando hasta la adolescencia. Entonces, como que ahí hay una, de hecho, hubo una época en la sociedad que no había adolescentes. O sea, pasaba directamente de la niñez a la adultez. O sea, no, como que este término de adolescencia, este, es contemporáneo, ¿sí? El, no se consideraba al adolescente como tal en ciertas épocas de la historia. Ajá, entonces, esta ley cubre a los niños, niñas... Y adolescentes. Y adolescentes. Así es. Y la adolescencia termina... A los diecisiete. ...cumplidos los dieciocho años, digamos. Sí, o sea, cumplidos los dieciocho años, ahí terminaría la adolescencia y esta protección que le da a la ley dentro de nuestro sistema de gobierno. Oye, ahora déjame te comparto que nos interesa conocer cómo es que se atiende precisamente a esta infancia y ahora, como me dices, también hay que incluir a la adolescencia, digamos, e ir separando estas categorías porque tienen comportamientos y tienen emociones distintas, entonces. Entonces, nos interesa saber qué tanto se atiende para saber o, digamos, si este niño y ahora este adolescente nos lo va a dejar ver si es feliz o no es feliz y entonces quisimos hacer una encuesta de a ver qué tan feliz eres, pregúntale al niño, pero resulta que no es tan fácil. Y una, primero, yo pensé que los niños responden muy francamente y me dice una amiga psicóloga es que los niños mienten, mienten mucho, así que no te vayas por la finta de que te van a responder francamente de si son o no son felices. Y luego un montón de cosas más, ¿no? Como el que pueden estar respondiendo en función de su núcleo familiar y entonces perdemos de vista el entorno social que también es importante. Y de las cosas que he encontrado, por ejemplo, aquí Ruth Benoven habla de tres variables importantes para medir la felicidad, insistiendo en esta onda de la felicidad, menos para ir leyendo, pero esto lo habla en general, es decir, con adultos y sobre todo adultos. Dice, las tres variables importantes son riqueza, libertad, igualdad, que son muy importantes y son para otro tema, digamos, o ya tú nos dirás. Y también muy importante, aunque no es parte de esos tres principales, es que a las personas nos podemos sentir felices si participamos en una organización social, por ejemplo, en un grupo que va y hace una limpieza, una jornada de limpieza, una jornada de reforestación, que está activo socialmente hablando y se siente integrado, esa es parte de sus niveles de felicidad, digamos. Y a todo esto, entonces nos dicen estos autores que no es tan sencillo preguntarle a una persona, a una persona en general y a un niño en particular, si eres feliz o no feliz, que en todo caso habrá que preguntar otras cosas, ¿no? como me siento satisfecho con la vida o no. Y en todo caso nos lleva a este asunto de la calidad de vida o bienestar social o bien lo que estamos platicando contigo, bienestar familiar y a ver si ya nos vas aterrizando, entonces, de por dónde tenemos que hablar, porque nos dices que hay varias corrientes para tratar de entender las emociones de una persona y particularmente de los niños. Sí, de hecho, fíjate que esto que ahorita tú estás comentando de este autor, pues a lo largo de la historia el tema de felicidad ha sido abordado, ¿no? Desde la parte de la psicología, desde la filosofía, de la misma antropología. Entonces, hablar de bienestar, no sé si igual a felicidad, igual a satisfacción, pero son términos que luego se pueden manejar como si fueran sinónimos, ¿no? Al final de cuentas, tiene que ver con una percepción, o sea, en mi persona, yo cómo me percibo, ¿no? El niño también es capaz de percibirse, ¿no? Y se percibe en función, sí, de un entorno, porque justamente esto que hablábamos, ahorita voy a aterrizar un poquito lo que decíamos de las corrientes, pero justamente en estas etapas de desarrollo del ser humano, porque todos los seres humanos hemos pasado por esas etapas, para que tú y yo estemos ahorita, pasamos, nacimos, o sea, fuimos concebidos, nacimos, y hemos tenido un desarrollo, ¿no? Tanto en edad, o sea, vamos cumpliendo años, pero no es solamente el cumplimiento de años, sino lo que va pasando alrededor de ese cumplimiento de años, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, pues, filósofo sobre todo como Epicuro, que él es uno de los que relaciona el concepto de bienestar al hedonismo, ¿no? El hedonismo es un término que está muy relacionado con el placer, digamos, mundano, con el placer material. Entonces, Epicuro habla justamente de que el ser humano se siente satisfecho en la medida que puede experimentar ese placer, ¿sí? Ese placer tanto corporal como el placer que te da el adquirir cuestiones materiales, ¿no? El poder comprar o tener más que el ser. Pero luego viene Aristóteles, que también es un filósofo matemático importante en esta parte de la filosofía, y él relaciona más el término de la felicidad y del bienestar al ser, ¿no? Al que el ser humano pueda alcanzar la plenitud como fue creado, o sea, como persona, como ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que tanto padres de familia, abuelos, instituciones públicas, instituciones privadas, en algún momento o en muchos momentos de la vida ha habido como una principal interés, ¿no? Porque los niños se vayan desarrollando plenamente. Y obviamente que esa plenitud de la que habla Aristóteles, porque yo considero que tanto Epicuro tiene razón, ¿no? Como Aristóteles también, o sea, porque no podríamos negar esa parte material, o sea, a final de cuentas, nosotros también somos materia, o sea, tenemos un ser interno que también necesita ser desarrollado, pero también comemos y también nos vestimos y también requerimos, digamos, de esta parte de la diversión y requerimos del descanso, o sea, también nuestro cuerpo tiene necesidades, ¿no? Y esta parte del placer, pues también es muy rico y es muy lindo, o sea, poderlo experimentar. Yo creo que aquí lo que vale la pena es que en estas formas de educación pudiéramos incorporar elementos que consideren tanto la parte material del ser humano como la parte espiritual, emocional, ¿no? Que va más hacia la parte del ser, de la plenitud, del que me pueda encontrar conmigo misma, que pueda dar una respuesta a ¿por qué estoy aquí? O sea, tengo una razón por la que vivo, para qué vivo, ¿no? Y esa, pues nadie me la da, o sea, yo la voy descubriendo, yo la voy eligiendo y tiene que ver con esta cuestión también de la libertad. Entonces, es tan importante que se vaya educando al niño también en estos aspectos y ahorita yo veo en la actualidad como una inclinación, ¿no? al tener, o sea, como generaciones nuestras a veces no tuvimos que ahora estamos volcados a que nuestro hijo sienta la felicidad y la satisfacción en que tenga lo que yo no tuve, ¿sí? en que haga lo que yo no hice, más que en ayudarle a descubrir que él es único, ¿sí? Y que es, no va a haber nadie, o sea, igual que él y que en lugar de estar deseando yo ser como tú, pues igual podemos compartir nuestros saberes, nuestros seres, nuestros teneres, y yo no sé si sea correcto decir teneres, pero, o sea, lo que tú tienes y lo que yo tengo, poderlo compartir y desde ahí poder tener un desarrollo más pleno, ¿no? como personas. Entonces, yo sí le apuesto más a este concepto de bienestar en el sentido de que se pueda atender, no sobreproteger, ¿no? sino atender a estas primeras infancias en un proceso de formación que le vaya ayudando a desarrollarse plenamente como persona, y que entonces en esa medida si tenemos un desarrollo pleno como personas, pues como dice el título de la entrevista de hoy, ¿no? Podríamos tener sociedades más sanas porque de hecho pues yo considero que la sociedad está hecha para que participemos y entonces en la medida que podemos tener individuos que conviven porque no dejamos de ser individuos que estamos en una comunidad, ¿no? y que podemos compartir y hacer comunidad, pero en la medida que haya más salud, ¿verdad? Más equilibrio un mayor bienestar en este equilibrio del tener y del ser, ¿no? Podríamos tener una sociedad más sana. Oye, hay varias cosas que me vienen con lo que estás comentando, te las voy comentando y tú igual poniendo las cosas en orden. Sí, sí, con esto último que estás diciendo que hay que acompañar a la formación del niño, la niña, la niña, para lograrse como, para lograrse desarrollar como una buena persona, digamos, vamos a resumirlo así, como una buena persona. Así es, que ese es el propósito, ¿no? Y en esto entonces hay dos instituciones importantes y de hecho lo menciono así a propósito y como instituciones porque hay una lectura de María del Carmen Pérez, ella es española, que lo maneja así como hay dos instituciones para esto, para la formación de nuestros niños o de nuestras personalidades desde la infancia, es la familia y es la escuela, le apuesta a esas dos y de hecho en todo lo que platica apuesta por una sana convivencia entre los padres de familia y la escuela, que los padres de familia deben de confiar en que la escuela está educando bien a sus hijos y a la vez para eso tiene que acercar a los padres con ciertos mecanismos de participación de los padres con la escuela y actualmente vemos escuelas donde precisamente su modelo educativo es acercar a los papás y hay clases abiertas en las que asisten los papás para que participen los papás con las actividades de los niños, ahí no dejo de sentir feo cuando el papá no llega, los papás no llegan y el niño se queda solo y además a veces no se tiene el cuidado de a ver cómo atendemos al niño que no llegó su papá para que no sienta ese efecto negativo que debió de haber sido positivo pero me parece que es cierto que con eso son mecanismos con los que se logra precisamente esa empatía entre padres de familia y escuela con el propósito de vamos a atender juntos a este chamaquillo que necesita una buena formación sí yo creo que sí son dos instancias importantes y cada una tiene una misión que aquí también vale la pena que no vayamos a confundir porque de pronto se quiere depositar en la escuela funciones que corresponden a la familia o a la familia funciones que corresponden a la escuela como que sí cada una tiene una misión pero sí vale la pena pues que se puedan entrelazar con el ánimo de que este pequeño este niño esta niña pueda tener ese bienestar con el que comenzamos hablando hay escuelas por ejemplo que se le conoce como educación alternativa y a lo mejor ese podría ser otro tema en cuestiones del aprendizaje porque al final de cuentas el niño no solamente aprende en la escuela aprende en la vida cotidiana entonces muchas ocasiones está desintegrado lo que el niño viva en la vida cotidiana y lo que está aprendiendo en la escuela pero tiene que ver pues con las metodologías que luego utilizamos y en este ejemplo por ejemplo que tú das de la madre o del padre que no llegan de pronto también luego en la escuela no se tiene esa sensibilidad para acoger al niño que se quedó sin la figura del papá o de la mamá en el momento en que pues tenía que exponer o tenía que presentar un proyecto o iba a cantar o iba a bailar y entonces ahí empieza a quedarse huellas nosotros en el área de psicología cuando pues cuando ves toda esta parte del desarrollo esas huellas se quedan a veces grabadas no en la parte consciente se quedan en el inconsciente y el inconsciente también actúa entonces de pronto el niño empieza a sentir ciertos dolores ciertas insatisfacciones pero no sabe decir qué y por eso es en la terapia nosotros con los niños utilizamos más la terapia de juego porque es más simbólico entonces ahí con esos simbolismos del juego va saliendo el inconsciente del niño cosa que con el adulto ya lo puede poner una palabra y a veces también nos cuesta trabajo o sea sabes que te duele pero no sabes que te duele sabes que te incomoda pero no sabes exactamente por qué te incomoda o sea tienes bloqueos pero no sabes exactamente dónde está el bloqueo entonces si a nosotros los adultos nos cuesta trabajo ponerlo en palabras a los niños este les cuesta mucho más trabajo y luego cuando cuando en ellos de pronto se empieza a como a interiorizar los sentimientos de culpa y no sabes por qué o sea no sabes si tú eres culpable o no eres bueno muchas veces los niños se culpabilizan de cosas que no no tendrían que sentirse culpables porque tiene que ver con las cosas de los adultos entonces en esa no llegada al colegio pues el niño a veces no logra entender que la mamá pues tenía que trabajar entonces lo va interiorizando como y sobre todo lo que escucha si el niño está viendo que todas las demás mamás llegaron los papás llegaron y sus papás no llegan y escucha frases que pues él las empieza a relacionar pues entonces el niño puede empezar a crear una fantasía una idea de por qué no llegó su papá o sea porque al final de cuentas nosotros en la mente siempre estamos pensando y el niño piensa en años muy antiguos decía mi abuelita ¿no? es que se creía que los niños no pensaban pero claro los niños también piensan y se van generando ideas alrededor de las situaciones que viven entonces van quedando huellas que les molestan en el momento presente y va pasando el tiempo y le sigue molestando pero ya olvidaron por qué y el olvido es un mecanismo de defensa si no tuviéramos tantos mecanismos de defensa pues habría muchos desequilibrios en muchos de nosotros oye y nos has dicho de Epicuro y de Aristóteles me decía esta amiga psicóloga Estela Velázquez que además es muy buena psicóloga hay que leer la pirámide de Maslow y yo pensé que era algo viejo y resulta que Epicuro y Aristóteles todavía son más antaños más viejos y esta pirámide nos habla de esas necesidades niveles esas bases esas categorías digamos que el niño debe de ir alcanzando para la satisfacción digamos y para el autodesarrollo para el niño y cualquier persona digamos y que eso hay la base de la pirámide son asuntos fisiológicos iba a decir fisiográficos esa es otra cosa bueno por tu formación como no que estás aquí fisiológicos y bueno mejor tú pláticanos más de esta pirámide y si es vigente o no como lo ves es de los años 1900 más o menos Maslow es un autor estadounidense y él justamente habla de una pirámide en donde es importante que para que se pueda llegar al segundo nivel de las necesidades hay que satisfacer las primeras entonces las primeras habla de las necesidades fisiológicas como el comer el dormir las necesidades sexuales después viene el segundo nivel que tiene que ver con la seguridad y la seguridad no solamente en términos de yo tener una autoestima alta que me haga sentir seguro sino se refiere más a la seguridad física o sea de tener una casa tener ropa que te abriga el estar seguro ante el peligro y aquí voy a tocar un aspecto de lo que habla la UNICEF en México ahorita ahorita toco los porcentajes aquí los traigo o sea muchos niños sufren violencia y sufren violencia en casa de los padres con quienes se supone que les deberían brindar y dar esa seguridad o sea si hay alguien con el que tú te deberías de sentir plenamente seguro o sea si no te sientes seguro afuera dentro de casa si deberíamos sentirnos seguros o sea llegar a casa llegar con tu mamá llegar con tu papá tendría que ser una tranquilidad pero ¿qué pasa? pues que las mismas situaciones que traemos de pronto los adultos se desquitan con los niños entonces la misma inseguridad que es el segundo nivel importante para alcanzar las otras no se está teniendo luego viene un tercer nivel que tiene que ver con las relaciones o sea con esa parte de establecer relaciones sanas relaciones de familia relaciones de amigos relaciones de noviazgo relaciones de pareja que tiene que ver con la aceptación entonces en la medida que pues yo me voy relacionando también voy interiorizando esa aceptación una necesidad de reconocimiento que sería el siguiente nivel y el reconocimiento por lo que eres o sea por los talentos o sea que te puedan reconocer y luego también aquí y este es un problema de la escuela que a todos los miden igual o sea exactamente a todos los miden igual y entonces a lo mejor un niño que no ha logrado desarrollar no significa que no sea bueno porque luego decimos es que no es bueno y eso lo interioriza el niño y lo vamos llevando al adulto es que yo no soy bueno para las matemáticas bueno en ese momento tal vez no había desarrollado la habilidad matemática que es una habilidad de pensamiento de la lógica matemática pero también tiene que ver cómo en la escuela les inducen ese aprendizaje porque cuando o sea también el pensamiento tiene sus propios procesos y entonces de la de este queremos que un niño de 10 años de 8 años de 6 años aprenda la matemática de manera abstracta abstracta cuando tiene un pensamiento muy concreto entonces no lo puede no porque no no porque no pueda o sea porque no tenga la capacidad la capacidad si la tiene si pero necesita desarrollar estadios de pensamiento anteriores como con el frijolito con las pastas con el tocar esta esta mesita no hasta que pueda desarrollar un pensamiento concreto pero como entonces él le dijo que no era bueno el día interior hizo que no era bueno y va llevando ese problema y hablamos de una cuestión de lógica matemática de procesos de aprendizaje de procesos mentales de pensamiento entonces es necesario el ser humano tiene la necesidad de ese reconocimiento y forma parte del bienestar y para llegar al último bueno el último que sale en los libros en la mayoría de los libros porque después justamente antes de que muriera Maslow tiene una punta todavía la pirámide está la autorrealización como como la necesidad cumbre en ese en ese momento bueno previo al que te voy a comentar ahorita porque la última última cuando él escribe lo lo la casi al final de su vida habla de la necesidad de este de trascender si o sea de que de que tú dejes una huella si y no importa si has muerto no o sea porque no necesariamente la huella la vas a dejar ya una vez que te vas no o sea tú puedes dejar huella en por donde quiera que pases si y puedes dejar huella por por este por tus aportaciones puedes dejar huella por este por la colaboración o sea pues cada quien va eligiendo no según la misión que va encontrando entonces en ese proceso del que habla Maslow este él dice no que para que pueda cubrirse la segunda es necesario que se cubra la primera y si o sea tiene una lógica porque si no se cubre pues vas es como ir construyendo una casa de diferentes niveles pero que no tiene la estructura y la base para soportar todos los niveles no entonces este es interesante esta teoría en tanto pues que habla de necesidades básicas del ser humano y pues si si nosotros vamos a nuestra propia persona pues si hay una necesidad de de realizarte no como pues como persona como mujer como profesionista como madre como hija como esposa o sea según el rol no según los roles o según lo que cada quien quiera porque también hay un elemento fundamental que habla Aristóteles de la libertad y que yo soy de las que me gusta mucho que que pudiéramos educar la libertad no esa capacidad para tomar la decisión este pero también hacerte cargo de las consecuencias de lo que decides y que tú sepas que cada paso que das te va a llevar un camino no entonces que si es importante que tú tengas una visión de vida si entonces desde el niño no que puedes irle educando más que con el castigo con base en consecuencias es decir si rompiste algo y es un algo que es ajeno o sea un jarrón ajeno pues lo menos que tienes que hacer es pagarlo para que lo pones este a que a que ya no vea la tele o sea el niño no entiende porque no va a ver la tele sino lo que lo que pasó fue que rompe un jarrón no entonces pues sabes que lo limpiamos te ayudo si es muy chiquito para que no te cortes pero lo primero es lo limpias lo recoges te colaboro pero pues con tus ahorros lo compras oye y esto tiene que ver con el primer autor que nos decía que de las tres variables más importantes para intentar indagar si una persona se siente satisfecha con su vida riqueza entendido como que que tenga el recurso económico para tener el bien material que necesito para sobrevivir digamos la libertad que es la que estás comentando y la igualdad y de hecho también comenta y también presenta estadísticas donde las sociedades los países donde hay más felicidad es donde se encuentra más libertad y más igualdad y libertad entendido como tú lo dices en un sentido de autonomía del individuo para tomar decisiones pero tú estás agregando lo importante que eso lleva responsabilidades y hay que educar hay que educarnos hay que nos tienen que ir enseñando desde niños cómo ser libres y también cómo ser responsables para manejar esa libertad sí y mira con decisiones tan sencillas como el pantalón que te quieres poner o sea un niño pequeño puede decidir qué pantalón se quiere poner o qué camisa o qué blusa y que a veces los adultos decimos es que no es propio bueno cómo le vas a enseñar la propiedad y que él también puede ir decidiendo y que también puede ir aprendiendo pues que vivir en sociedad implica también respetar ciertas reglas que yo voy a llegar a un espacio que tiene reglas y que habrá espacios en donde no hay reglas o las reglas son diferentes y entonces que podamos ir también teniendo esa adaptación hace ratito y eso es algo que a mí en lo particular sí me preocupa la cantidad de niños pequeños con celulares en la mano entonces yo le decía a una mamá hace un rato porque ahí en el en el negocio tengo una pared negra y los niños pueden llegar y con el GIS poner ahí sus rayones y ella me le dijo la abuelita porque iba con la abuelita con su mamá le dice la mamá oye le voy a poner una pared así a la niña y sirve que ya no tiene el celular la niña tiene dos años entonces le dije ¿por qué le das el celular? es que luego para entretenerla le dije pues entretenla de otra forma o sea ponte a jugar con ella déjale si no tienes para ponerle la pared pues cómprale unas hojas de rotafolio y dale unos colores y siéntate con ella o sea ¿por qué? porque esa edad los niños necesitan desarrollar también la creatividad el pensamiento o sea esos rayones e incluso en el jardín de niños pues las educadoras no me van a dejar mentir que el proceso se salen de la línea del contorno pero es parte entonces pues si en tu casa te dejan pintar te dejan que te arrastres este te dejan jugar vas a desarrollar otro otra forma de pensar y de porque con todo eso ellos van construyendo la percepción de la vida ¿no? de la vida de la familia de su casa porque eso entorno inmediato y después cuando van al jardín de niños de los amigos ¿sí? se va ampliando se va ampliando el entorno y se va ampliando la percepción y desde ahí pues vamos interpretando ¿no? le vamos dando un significado a eso que vivimos y a veces no a veces siempre esos significados se ligan con nuestras emociones le doy la gente dice ¿cómo te sientes? ¿bien? o mal dependiendo de lo que sintió ¿sí? entonces vamos clasificando las emociones y después ya cuando crecemos pues regresamos a ver nuestra historia y entonces le damos un adjetivo a lo que vivimos ¿no? y pues de ahí otra vez surge la emoción y pues todo el estroyo de las heridas y todo esto pues que lo vamos llevando ¿no? pero se van haciendo desde pues desde pequeños sí oye y hay un aspecto que está implícito en todo esto que platicas que esta autora dice María del Carmen Pérez dice pues hay que tener cuidado de la exclusión infantil de la exclusión social que el niño pueda sentir y en estos niveles que nos platicas de que una vez que se satisface las necesidades fisiológicas y las necesidades físicas que nos dices la de seguridad ajá seguridad después los niños todas las personas se quieren sentir incluidos que también nos lo has dicho y en esa parte ya también empiezan los problemas cuando hay exclusión que se sienten excluidos por los ejemplos por el ejemplo que manejábamos de que si el papá no llegó a la escuela para una actividad que se tenía programada o si no se siente integrado por alguna razón ya en su núcleo social inmediato entonces eso también puede provocar problemas y hay que tener cuidado entonces con ello sí porque mira se excluyen por situaciones como este ejemplo pero también a veces se excluyen por si está gordito o sea por estas patrones físicos que se van generando en la sociedad o por si no habla bien de hecho tengo una compañera de trabajo que me pidió que le ayudara a sacar una cita con la terapeuta del lenguaje del DIF porque su niño ya no quería ir a la escuela porque como tiene problemas de lenguaje le empezaron a hacer el famoso bullying y empezaron a no quererse juntar con él y él ya no quería ir entonces ahorita pues empezó con su terapia y pues ya está habla más ya está más contento lo toman en cuenta pero pues los niños también suelen ser duros a la hora de excluir a alguien oye y entonces aquí volvemos al asunto de la escuela bueno sí como lo has dicho la familia es el principal núcleo la principal institución que está bajo resguardo de la niña del niño y es donde se debe de sentir seguro y donde debe de cumplir con esas necesidades fisiológicas y bueno seguridad social en fin o alimentación pero también la escuela después la escuela es la institución que se va a dar cuenta de cómo va el niño y estas cosas de que el niño ya no quiere venir porque ya no quiere venir y hablar en todo caso a la familia oye porque ya no viene el niño o fíjate que el niño no quiere venir pero en todo caso la escuela debe tener esos mecanismos de atención digamos que inmediata hacia nuestra infancia hacia nuestras niñas y niños para atender esos problemas y que no sucedan precisamente problemas de exclusión o problemas precisamente de formación de los de nuestros niñas y niños y tú como has visto funcionan existen esos mecanismos existe una ley como ya nos dices no sé si esa ley obliga al sistema educativo en México a de veras atender a estos problemas que se puedan estar percibiendo los niños y si los profesores también están capacitados para atender estos casos o simplemente van le dicen a la mamá y es asunto de la mamá del papá ¿cómo ves? Sí, mira la ley obliga a todos ¿no? o sea al ser una al ser una ley todos estamos obligados a ahora sí que a catarla cada quien desde nuestro lugar en donde estamos el asunto con la escuela yo creo que sí en la formación de las educadoras que bueno la parte del jardín de niños es muy interesante aparte en México es muy bonita ¿no? el asunto que yo veo que luego se rompe es en la parte de la primaria y los y los maestros en la formación yo creo que herramientas también tienen pero no sé internamente hablando ya de las políticas de la institución y de los reglamentos que tanto obligan al maestro o lo dejan más a la voluntad y a la sensibilidad de cada maestro ¿no? y que no haya como una como un sistema este de políticas internas donde y de procedimientos internos de cómo pudieran atender estos casos te voy a voy a leer tantito este la parte de los derechos de los niños porque aquí habla justamente esto que tú dices de la de la inclusión no voy a explicarlos todos eso ustedes lo pueden encontrar en internet si buscan la ley general de los derechos niños de niños niñas y adolescentes este está está expedida por decreto presidencial ¿sí? entonces pues es una ley ¿no? entonces el primer derecho es a la vida a la supervivencia y al desarrollo ese es el primer derecho de los niños luego el derecho a la prioridad eso que significa la prioridad en cuanto a protección del menor y socorro ante cualquier situación de vulnerabilidad que tenga un niño entonces por ejemplo si yo Ana Raquel estoy viendo que mi vecino corre un riesgo yo estoy obligada a hacer un reporte de esto ya las instituciones tendrán que hacer lo suyo ¿no? entonces la escuela también ¿sí? la familia también y hablo de la familia nuclear pero también hablo de la familia extendida ¿no? o sea no solamente al interior de la familia el derecho a la identidad yo me quedé sorprendida ahora con mi con mi experiencia del DIF de la cantidad de niños que no existen porque no tienen un acta de nacimiento entonces si no tienen el registro y no tienen el acta de nacimiento no existen como personas y entonces no son sujetos de derechos sucede entonces ¿sí? o sea y no son sujetos ni de becas ni de oportunidades que pueda haber para ellos porque no existen pero tienen a sus papás tienen a sus papás no simplemente no lo registraron no lo registraron ¿sí? tengo el caso un caso ahorita muy cercano de un chavo que acaba de cumplir 18 años que este su mamá por alguna omisión no lo registró entonces cuando entra a la escuela entra a la escuela con los documentos de otra persona y entonces termina la secundaria y pues resulta que no puede continuar la prepa ¿sí? y entonces querían que continuara con la pero pues es un delito porque está usurpando la identidad de otro entonces él cursó la primaria y secundaria con otro nombre y entonces él pues no tiene registro tiene 18 años oye eso bueno desde luego sorprende pero tiene solución sí, sí tiene solución por supuesto que tiene solución y aquí hay pues lo primero es que se tiene que registrar con las multas que implique porque va a tener una multa muy fuerte ¿no? y enseguida yo me di a la tarea de hablar con el INEA ¿sí? para que el INEA con su sistema de educación porque él tiene derecho a la educación ahorita lo vamos a ver ¿no? este con su sistema de educación pues lo pueda regularizar y entonces él pueda concluir hasta su preparatoria en un sistema como el INEA ¿sí? porque tiene 18 años no lo puedes mandar a la primaria a la secundaria y él ya la cursó o sea ya sabe no es como una persona analfabeta que nunca ha ido que no sabe leer y escribir o sea sí él sí fue pero fue con otra identidad entonces aquí hay un derecho a la identidad ¿sí? el que tenga un nombre un apellido un lugar de nacimiento una familia ahí empieza y ahí empieza esta parte de lo que habla Aristóteles perdón eso obliga incluso a la familia es obligación de la familia ¿sí? bueno el derecho a vivir en familia ese es lo otro y entonces por ejemplo mucha gente dice es que el DIF me va a quitar a mis hijos ¿no? o va a quitar no denuncia porque le van a quitar al niño no el DIF no puede quitar niños no somos una institución que lo pueda hacer entonces ellos tienen el derecho a vivir en familia e incluso la fiscalía cuando hay un caso de delito primero tiene que asegurarse de que la familia es apta ¿no? y es la familia mamá y papá y si no son aptos después abuelos tíos y si no hasta entonces retiran al niño de su núcleo de familia porque ahí hay un derecho por ley ¿no? el derecho a la igualdad sustantiva ¿no? a no ser discriminados a derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral cada uno de estos trae su explicación en profunda el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal ¿sí? y entonces uno de los de los resultados de UNICEF es que en México muchos niños están siendo formados y educados violentamente ¿sí? o sea con métodos de violencia ¿no? el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social el derecho a la inclusión de niños niñas y adolescentes con discapacidad el derecho a la educación el derecho al descanso y al esparcimiento el derecho de la libertad de convicciones éticas pensamiento conciencia religión y cultura ¿sí? y el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información el derecho a la participación ¿sí? esta parte es muy importante ¿no? que el niño pueda participar de este pues también en la construcción de las propias políticas públicas de hecho si ha habido estados donde hacen foros de escucha de los niños ¿no? de las niñas y de los adolescentes incluso participan dibujando dibujando expresando así es expresan lo que están pensando ajá mediante dibujos sí mediante dibujos o a veces cuando hacen los cabildos por un día ¿no? donde los niños pueden ser regidores por un día y desde ahí pues pueden expresarse que son formas pues de participación derecho de asociación y reunión derecho a la intimidad este también aquí entra la protección de sus datos personales de los niños este derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso también este cuando se habla de cuestiones judiciales también porque pues también hay denuncias por delitos de menores ¿no? entonces pero tienen este derecho a la seguridad jurídica derechos de niños y adolescentes niños, niñas y adolescentes migrantes los que vienen en camino que van a Estados Unidos o que vienen de Estados Unidos y van de regreso a su país este derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación ese es el último son 20 derechos ¿sí? y si tú te fijas estos derechos de los niños que manejan la ley pues estamos hablando del bienestar buscando el bienestar de esta primera infancia primera, segunda, tercera y hasta adolescencia tiene los derechos y entonces un niño migrante por ejemplo para entenderlo así de simple y llano un niño migrante que pasa por México el Estado mexicano tiene la obligación de cuidarlo así es nada de que nos entendemos porque no es mexicano tienen la obligación de cuidarlo ¿y eso incluye educación? todo incluye alimentación alimentación salud salud seguridad no violencia no discriminación oye y esto nos lleva a otro tema importante para para este asunto de la atención en nuestras infancias en su bienestar y es políticas públicas y tú ya has sido funcionaria pública y ¿existen o no existen? ¿cuáles son? también junto con esto te hago la otra pregunta con la que quiero ir finalizando si hacemos una evaluación de cómo es que se atienden a nuestra infancia porque si hay una parte que le corresponde al gobierno y pues que la ley también así lo establece ¿cuáles son los indicadores las variables que hay que estar evaluando para saber si están bien atendidas esas niñas y esos niños en México y mira para ir también hacia un dato interesante que tiene que ver con esto de políticas públicas dice también esta autora que estamos comentando que una de los rasgos que provoca cierta vulnerabilidad con los niños es cuando las familias tienen escasas redes de apoyo digamos y es cuando vemos que la mamá no tiene en dónde dejar a sus hijos y entonces se los tiene que llevar a trabajar y ahí está el niño en una fábrica y además también lo hemos visto de repente cosas muy poco higiénicas digamos para para los niños por ejemplo puede estar una niñita en un taller de carpintería inhalando tanto el polvo que levanta el trabajo que hay ahí o la pintura que también se puede estar dando ahí en fin situaciones poco sanitarias digamos para estas niñas y estos niños pequeñitos pero es porque no hay una red de apoyo que apoye precisamente a estas madres algunas solteras algunas sí con pareja pero que de todos modos no hayan donde dejará a los pequeños y lo primero que se puede pensar es las guarderías que para eso debería haber una red de guarderías donde podamos tener a nuestros pequeños pero en ese sentido va la pregunta de qué tanto están funcionando esas políticas públicas o cuáles son esas políticas públicas que se están implementando y si quisiéramos evaluar qué tan exitoso es ya no digamos el gobierno sino una sociedad para atender a su infancia que por dónde deberíamos estar evaluando qué indicadores o qué variables pues mira yo creo que bueno no creo verdad lo manejan varias instituciones y organismos entre las variables y los indicadores está el indicador de educación ese es uno el indicador de nutrición que de hecho ahí hablando de programas y de políticas públicas este el gobierno de Michoacán tiene programas de de despensas propios para las edades ¿no? a muy bajo costo realmente o sea por ejemplo una despensa de 15 20 pesos que va para niños de este de 0 a 5 años por ejemplo ¿no? este están los desayunadores que están en las escuelas nada más que aquí luego ahí se convierte en una en una dificultad o se tiene una dificultad porque estos estos comedores escolares por por política tendría que ser atendido por las mismas madres de familia y hubo un tiempo en donde si funcionaban bastante bien porque el objetivo de este comedor este es romper el ayuno del niño porque hay muchos niños que llegan a la escuela sin nada en el estómago ¿no? y entonces si pues no traen el alimento el cerebro no trae la energía suficiente y lo que requiere para que pueda funcionar y aprender este y hubo un tiempo en que funcionaba bastante bien pero ahorita con esta situación de la necesidad de que ambos padres trabajen o este o de que tenemos una gran cantidad de madres solteras que necesitan salir a trabajar entonces ya no hay mamás que atiendan estos comedores pero si se si se busca entregar la la despensa el desayuno ¿no? entonces es un desayuno que está equilibrado por nutriólogos y que y que el desayuno y tanto la despensa pues tiene lo que el niño requiere ¿no? entonces por ejemplo pues eso ahí lo ves ¿no? en la política en un programa y este y ya en una acción muy específicamente coordinada por el por el DIF en este caso entonces este la UNICEF maneja otros indicadores como las indicadoras de pobreza también de cuántos niños viven en en extrema pobreza y este de los casi 40 millones de niños niñas y adolescentes que viven en México más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema ¿no? de 91% de niñas niños y adolescentes indígenas viven en condiciones de pobreza 91% y cuando hablamos de pobreza y de pobreza extrema pues estamos hablando esto que tú decías ¿no? de condiciones muchas veces insalubres de de techos y casas que pues a veces no son casas ¿no? lugares donde duermen que no es pues para nada corresponde a la dignidad de persona ¿no? como si vivieran en corrales entonces y también aquí en nuestra ciudad o sea también aun cuando no es un municipio que esté catalogado dentro de de los índices de pobreza extrema pues si tenemos ¿no? colonias con cierta vulnerabilidad y donde luego estos niños también este se convierten en presa fácil de ciertos grupos ¿no? para hacer trabajos forzados para la parte de de la trata de los menores ¿no? entonces esto trae otras otras consecuencias de uno de cada diez niños y niñas menores de cinco años en México registran desnutrición crónica y uno de cada tres niños y niñas de seis a once años presentan sobrepeso y obesidad que ese es otro problema que también tiene que ver con la cuestión de la salud y que ese es un indicador también de bienestar la salud bueno no sé si quieras que siga diciendo todo porque entre algunos otros sí 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 te comento que te comento hace un momento que nos interesa ir armando una encuesta para ver la felicidad en la infancia bueno la calidad de la vida o el bienestar y ahí tenemos que ir ordenando estas cosas pero justamente esto que nos estás platicando hoy nos puede dar bastante luz en ello y todavía no tocamos y quizá también como dices estamos para otra conversación pero la pobreza porque podemos estar hablando ya propiamente de pobreza en otro tema propiamente de la pobreza pero algo que tiene que ver con estos niños tristemente es esa inercia social que tenemos en donde la pobreza es hereditaria digamos porque un niño que crece en un ambiente de pobreza seguramente y eso es muy triste va a seguir siendo pobre por toda su vida digamos y si hay personitas en extrema pobreza pues qué lamentable pero tal parece que la inercia lo va a llevar a seguir en ese cinturón de pobreza y obvio habrá que romperlo y nos toca digamos socialmente a todos digamos y hay que tener hay que preocuparnos por nuestra infancia tenemos unos últimos siete minutos también para ir cerrando el programa por si se nos está escapando algo pero si es triste que asumamos como que es pobre y así va a seguir y que socialmente no hagamos algo por rescatar a esa infancia de la pobreza sí y sabes que de la de la pobreza material pero también de la del pensamiento de pobreza porque el habemos algunas personas que tal vez materialmente no no este no estamos en esa pobreza pero si tenemos un pensamiento de pobreza y estos niños como tú dices bueno al final de cuentas hay una tendencia a la repetición y nosotros en psicología tenemos un principio lo que no se hace consciente se tiende a repetir y si la sociedad no nos hacemos conscientes de esta situación que estamos viviendo y no nada más que sea consciente y diga si ya lo vi o sea porque una parte para que sea consciente o sea es hacerlo consciente para que lo pueda visibilizar pero una vez que lo visibilizo entonces poder este actuar no no sé cómo porque por más que a veces le pienso y a veces si me pongo un ratito ahí como a estarle dando vueltas al pensamiento este pero a veces me resulta como si fuera el huevo o la gallina o sea que es primero porque creo que tendría que haber una acción coordinada de pues de diferentes actores o sea este por un lado el gobierno que no le vamos a quitar su responsabilidad que tiene porque él tiene una gran responsabilidad también en esto este la familia también tiene una responsabilidad la escuela tiene también una responsabilidad pero el resto de la sociedad también lo tenemos entonces luego aquí hay triángulos virtuosos que si familia sociedad y empresa que si familia sociedad y gobierno entonces pero yo creo que si tenemos que que buscar esas acciones coordinadas y poder como en esta parte que tú decías que a mí sí me da tristeza y me llega a preocupar y no me quisiera conformar con eso de decir pues es que el que es pobre va a seguir siendo pobre yo siempre me pregunto pero por qué no o sea por qué tendrían que estar condenados a ser pobres o sea cuando si verdaderamente afuera hay hay o existieran porque no sé cuánto haya y cuánto haya para ellos porque sí sé que hay muchas oportunidades para otros pero no sé cuántas oportunidades hay para estos niños que viven en la extrema pobreza o que están viviendo situaciones de mucha mucha vulnerabilidad o que las hay y no las pueden ver y los que las vemos no se las acercamos ¿sí? entonces este sí sí pienso y me da mucho gusto encontrar personas como tú y que en algún momento pudiéramos a lo mejor empezar a pensar juntos ¿no? y si se pueden impulsar algunas cosas que yo estoy segura que sí pues las pudiéramos empezar a impulsar yo siempre soy de la idea que no importa que sea un niño primero no importa o sea ese niño este qué bueno ¿no? que es un niño y que de ahí se te vayan a dos o a tres o a cuatro y luego esto vaya creciendo pero que no nos quedemos en la parte de la indiferencia ¿no? sí y este y que sí pudiéramos revisar como padres de familias como madres de familia mis propios métodos y claro que yo no puedo dar lo que yo no tengo estaba leyendo una escuchando un autor en la mañana en un podcast que decía que este hizo una pregunta en una en una este en una conferencia que él dio que si exprime una naranja ¿qué va a salir de ahí? ¿no? estaba una niña acompañando a su mamá o a su papá y entonces este empezaron a decir ah pues jugo de naranja ¿no? y la niña se le quedaba viendo entonces él le dice ¿y por qué va a salir jugo de naranja? y este y la niña lo ve y le dice qué tonta pregunta pues ¿por qué es lo que tiene? a mí me dio mucha risa y dije es que sí es cierto o sea si te si si le exprimen a la naranja va a salir lo que tenga y a veces exprimas una naranja y no sale nada porque no tiene nada y a veces exprimes una naranja y entre que sale jugo y sale gusanos porque eso es lo que tiene entonces este la analogía o lo que quiero retomar es al final de cuentas qué sale de nosotros como sociedad cuando vemos esto ¿no? porque esto nos exprime y hay gente que nos toca ¿no? ojalá haya muchos nos tocara que digas es que me duele pero no nada más me duele sino ¿qué hago? entonces me exprime ¿y qué sale? la indiferencia no sale nada él no es mi hijo ¿qué sale? oye y aprovechando tu experiencia no sé si tú eras funcionaria de directora del DIF o no ahora que aparentemente los guarderías tuvieron ahí un problema de viabilidad digamos porque el gobierno federal le había dicho que iba a cancelar los apoyos a esas estancias infantiles los canceló y que le iba a dar el dinero directamente a las mamás ¿qué pasó ahí? ¿tú sabes? sí sé un poco ¿qué pasó? si canceló muchas guarderías cerraron porque se sostenían con ese apoyo de gobierno federal y el asunto es que sí se les entrega a las mamás ¿no? pero como todo o sea de pronto la mamá tiene otras necesidades entonces utiliza el dinero pero no lleva a su hijo a la guardería y fíjate que algo ahorita que comentaste de la guardería y que hablabas de las redes de apoyo pues a mí me tocó ser directora de DIF en una época de pandemia ¿no? entonces entre los apoyos que dio gobierno municipal fue la entrega de despensas gestionadas también ante el gobierno estatal pero también gestionadas con empresas de la localidad y se armaron despensas y salíamos a las calles la cantidad de niños solos en sus casas era impresionante este y ahí pues nosotros hicimos un análisis serio al interior con trabajo social porque pues se supone que de entrada el niño no debería estar solo pero pues la mamá tenía que ir a trabajar y no había donde dejarlo o sea de verdad literalmente todo estaba cerrado y entonces por más que la vecina se preocupara porque los niños estaban solos y por más que ella quisiera hacer algo pues sí ayudaba un poquito pero no podía estar todo el día al cuidado de los niños en alguna ocasión platiqué con Magda del Colmich de un proyecto que ellas tenían Magdalena García Magdalena García por cierto si nos está viendo saludos Magda de un proyecto que ellas tenían de poder generar esas redes de apoyo entre mujeres sí 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 que pues yo digo también vale la pena dar una revisada y a ver hasta dónde se puede impulsar y con así a lo mejor como ellas lo tienen o con algunas modificaciones dado que la sociedad también ha ido cambiando estamos hablando de las redes de apoyo oye entonces es un error haber cerrado las guarderías sí la verdad que sí yo sí lo veo como un error porque sí era sí es un apoyo para las mamás sí yo me lo imagino porque no lo pude ver como tú ya con esa mirada profesional directamente como atención en este asunto de las familias porque el DIF tiene que ver con el asunto de las familias y estos estos niños estas niñas lo percibía como un error porque las mamás pueden tener dinero pero quien tiene la capacitación son las trabajadoras los trabajadores en las guarderías las guarderías son las que tienen todas las capacitaciones y cumplen con toda una norma para abrir no les dan un permiso para abrir si es que no cumplen con un mínimo de normas desde protección civil para qué hacemos en caso de evacuación desde atención si es que alimentan a los niños ahí mismo educación en fin el descanso porque también tienen esos espacios y fíjate que hubo como una idea que pues que decía el gobierno federal que las abuelas cuidaran a los niños pero nunca se va a comparar la energía de la abuela que por más que quiera a los niños ya a veces no tienen la energía y no tienen tampoco toda esta formación que tienen las personas que están en las guarderías para darle una atención equilibrada durante todas las horas que está la mamá afuera y entonces muchas veces pues sí la abuela con muy buena intención no lo dudo con todo el cariño del mundo pero sin el conocimiento también entonces voy a coincidir contigo que es un error y habría que revisar y habría que regresar a abrir esas guarderías pues gracias por haber estado don Raquel no gracias por la invitación es más que interesante importante atender este asunto atender a nuestros pequeños a nuestras pequeñas no hay que decir porque son el futuro de nuestros niños sino porque tienen el derecho de ser felices un pequeñito una pequeñita su tarea debe ser ser felices ser desarrollarse plenamente ya en algún momento tendrán responsabilidades y responsabilidades sociales pero su tarea de pequeñitos es ser felices jugar divertirse sentirse seguros en el núcleo familiar y seguros fuera del núcleo familiar también y si es triste que de repente no sucede así así que pues gracias por habernos acompañado y ojalá no esperar yo voy a insistir no esperar a que el gobierno haga algo sino vamos haciendo algo esto que dices que comentaste con Magdalena García esas redes de apoyo entre las mismas mamás si yo diría bueno hay tantas cosas una vez vi también una publicación de una ex compañera bueno no sé si el que no sé ser tu compañera quizá no también del gobierno municipal que hacía un llamado de alarma porque había una familia que no tenía que comer que por favor alguien que ayudara y alguien puso con la mejor de las intenciones donde están para llevarle unos pollos y yo creo que no es un asunto de llevarle unos pollos y ya sino es porque no mejor apadrinamos al niño a la niña desde chiquitos no soltar ese apadrinamiento hasta que salgan hasta que ya sean no sé si autosuficientes o hasta que ya tengan una carrera lo que es cierto también la educación ayuda a salir de la pobreza mucho vamos a ayudarlos vamos a asegurar su educación apadrinando a unos pequeños pero no soltarlos no con unos pollos yo sé que estas personas o muchas de las acciones son de la mejor manera con buenas intenciones pero una cosa es la caridad que a veces no ayuda mucho y otra cosa es vamos a deber a tratar de resolver el problema de manera integral digamos de manera constante y esto de la constancia es no soltar y en este caso no soltar a nuestros pequeños así es no soltarlos y que puedan vivir en entornos seguros esto que decías tú la casa pero también la calle que también la calle pueda ser un lugar seguro para ellos o sea que puedan ir a la tienda seguros ir y venir a su tienda o sea yo me acuerdo cuando era más pequeña bueno más pequeña cuando era niña tú podías ir a la tienda de la esquina te mandaban a la tienda de la esquina ahorita también hay cierta inseguridad ¿no? para que los niños salgan solos son presa fácil entonces sí hay que cuidar a nuestros niños muy bien pues Ana Raquel gracias gracias por haber estado muchas gracias gracias a ti es la segunda vez que te tenemos gracias es nuevamente un gusto igualmente es un placer coincidir contigo gracias y pues amigos gracias por nos acompañado como siempre gracias a Felipe a Jaime Alondra a Gerardo por permitirnos hacer este programa y tener invitados como Ana Raquel gracias a ustedes por acompañarnos como siempre nos vemos la próxima gracias buenas noches Código Libre Código Libre